Yo le invito a la gente que mi corazón sangrando y las cenizas de mis hijos les ayuden a despalvilarse y que se les quite el miedo, hombre. Eso es un sentimiento muy poderoso. El saber que ya no tengo miedo, que yo soy un sobreviviente y que voy a luchar por la vida. Y que todo mexicano que se sienta sobreviviente a esta masacre le meta esta energía. No está tan difícil, hombre. Son palabras simples de amor a la vida. Adrián LeBarón, padre de Ronita y abuelo de cuatro nietos asesinados en la Sierra de Sonora, el pasado 4 de noviembre, imploró a los mexicanos que pierdan el miedo y emprendan el rescate de México. Nosotros no queremos enfocar nuestra energía ni siquiera en si mi hija va a tener justicia o no. Porque la justicia de mi hija y mis nietos y los 17 acribillados en Sonora es que van a ser los sobrevivientes. ¿Te acuerdas? Yo quiero saber qué va a pasar con Cody, qué va a pasar con Mackenzie, con los sobrevivientes. A esos son los que más me preocupan a mí. Y que vivan en un mundo limpio, libre. Esa es la esperanza. Durante la entrevista con Otimex, Adrián y Julián LeBarón expresaron su dolor y su interés por visibilizar los problemas de inseguridad que se viven en México. Nosotros estamos tan heridos por lo que nos ha pasado que ya no podemos quedarnos callados. Es como si a nuestra familia, digo, a mí me desaparecieron a mi cuñado, me desaparecieron a mi tío, me asesinaron a mi hermano, me secuestraron a otros, asesinaron a mis primas. Todos en México vivimos como sobrevivientes, de cierta manera. No hay nadie que no haya sido tocado por la violencia criminal. Y tenemos a caravanas de ejércitos de sicarios en nuestros estados que le hacen la competencia a las fuerzas tradicionales. Y no tenemos herramientas ni siquiera con qué enfrentarlos, porque las leyes y los legisladores nos han fracasado absoluta y totalmente. Y el Poder Judicial, pues, o sea, parece que es un estorbo más de una ayuda. Consideraron que la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador es necesaria para que conozca a través de los habitantes de Bavispe, Sonora y las familias Miller, Langford y LeBarón, lo que sucede en esas regiones de la sierra donde hay grupos delictivos amenazándolos. Si la quiere cancelar porque estamos promoviendo la movilización, pues que la cancele. Así de plano. Pero no tiene por qué cancelarlo. O sea, no, no, esto no es nada en contra del presidente. Estamos aquí para decirle, estamos para ayudar. Sí, esto es un apoyo. Siempre y cuando todos estemos en el mismo papel de que es un problema que tenemos que resolver. En eso tenemos que estar de acuerdo. Por eso tenemos ejércitos de asesinos en nuestro país. Porque nos han fracasado. El poder legislativo, el poder judicial, nos han fracasado en defender la vida, que es su primer responsabilidad, la libertad de expresión y de conciencia y el derecho a que se respete la propiedad. Nuestro mensaje es a 136 millones de mexicanos. Ustedes, ¿qué van a hacer si les matan a sus hijos mañana? ¿Qué van a hacer? Este sistema que tenemos del presidente no lo puede cambiar. Es una estructura enorme. Tenemos que hacer algo los ciudadanos para ver qué vamos a hacer en los estados. Dejar de pelearnos entre chairos y fifís y todas estas tonterías. Su propósito es crear conciencia respecto a que a todos los ciudadanos les toca hacer algo para defender la vida y exigir a las autoridades para que no haya ni un muerto más. Ese camino que tú recorriste lo hiciste por tu deseo de ver por qué se fue una vida, por qué se masacraron, por qué murieron. Eso te llevó a ti a caminar ese camino. Yo invito a que todos los mexicanos caminen ese camino, así como lo caminaste tú. No está tan difícil de entenderlo. Y ese es ese amor a la vida.